una vez más y presentar este segundo festival del recitador criollo y que mejor que comenzar con el poeta de la sierra como me gusta decirle lo personal a Santos Insaurralde que como siempre Santos está en todos estos eventos aportando a la cultura y bueno, y es bueno que esté en este momento que podamos tener esta charla con él para todos ustedes Buenas tardes Santos Buenas tardes, un gusto estar contigo para decir de mis impresiones sobre este nuevo festival que ha organizado este amigo que es el encargado de todo lo que tenemos por delante de nuestros ojos y una tarde magnífica, quizá un poco pesada de sol estamos ya en las extremidades de febrero, verdad y anoche estuvimos un rato largo escuchando a los recitadores yo dije una breve composición y al solo efecto de recordarlo a Santiago Chalá porque hoy traje también un CD de él que se llama Es mi tierra y lo vamos a escuchar quizá más tarde y tengo ese recuerdo permanente en el tiempo transcurrido junto a Santiago recorriendo el país por el país, Brasil, Paraguay, Perú en fin, distintas regiones de América del Sur fue un tiempo irrepetible para mí un tiempo de esos que no se olvidan jamás que quedan en la mitad del corazón y un caos en el corazón y el giro de rodillas frente a él que fue realmente un hombre espectacular por la voz, por el canto, por el manejo de la guitarra por todo lo que tuvo de amigo con todos los que se acercaron hacia él para vivir de su habitad Gracias por ver el video